Oye mi amor, esto se acabó ¿Qué, qué? Esto se acabó Después no vengas llorando, ¿ok? Estas fueron las palabras que salieron de tu boca Cuando ya en la puerta estabas, mientras te esperaba otra Esta no me importa nada, ni aburrida en tu presencia Tan pesada y obstinada, esas fueron sus palabras Recuérdalo, cuando me vienes llorando Recuérdalo, cuando el tiempo se pierde de tanto Y se me echaba a tu leer, esa no me importa nada Recuérdalo, que el que la hace la paz Miren los mareos y bambaneras del mundo entero Vamos a recordar las canciones de los Bambam Igual con él, así que mira, esto es pa' él Recuerda que te diré yo, recuerda, recuerda, recuérdalo Tú me demostraste a mí, que nadie quiera a nadie Se acabó el querer Recuerda que te diré yo, se acabó Y me ve, y me ve, y me ve, y me ve Ahora no toques mi puerta, que la nena está cocinando Recuerda que te diré yo, recuerda, recuerda, recuérdalo Acéptalo y agarró Y eso que anda Mi Ganela, la vida continúa Ganela, tienes que parar Se acabó el querer Camina Con la Guantanamera Ganela Brooks Y me recordarás hasta el final Ya llegó la hora de bailar con Samuel y con Juan Soy libre como el viento ahora y lo voy a disfrutar Y empezó la fiesta, es para luchar Y te lo dije, recuerda que te digo, recuerda, recuerda, recuérdalo Recuerda que te digo, recuerda, recuerda, recuérdalo Recuerda que te digo, recuerda, 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 recuérdalo Todo se acabó, chirrín, chirrán, hoy te digo adiós Hoy te digo adiós